Este 11 de agosto vota la lista 88. Ayudanos a pasar las PASO y a entrar a la legislatura para llevar adelante nuestro compromiso verde y ambiental. Para aumentar los espacios verdes por habitante, para que haya más árboles, para que haya nuevas reservas naturales y cuidarlas preexistentes, para que la soberanía y la seguridad alimentaria, para que la agroecología urbana sean una política de Estado con distribución gratuita de semillas y que los vecinos y vecinas podamos debatir en cada comuna en qué veredas, en qué espacios verdes, en qué baldíos poder crear huertas urbanas. Para acabar con el negocio de la basura, para que no haya incineración en la Ciudad de Buenos Aires, para que haya una política de Estado de compostaje con los residuos húmedos, para que haya energías renovables 100% para el año 2050 y para limitar la cantidad de tóxicos que hoy se están volcando en el riachuelo. Por todo esto, votá la lista 88 este 11 de agosto, nuestro compromiso verde y ambiental.